Militantes del Partido de la Revolución Democrática realizaron un mitin en la Glorieta de Colón a unos metros del Senado de la República. Los perradistas expresaron su rechazo a la reforma energética de Enrique Peña Nieto que incluyó modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales para posibilitar contratos de utilidad compartida con empresas privadas, nacionales y extranjeras. El presidente nacional de este partido, Jesús Zambrano, advirtió que no cejaran en la exigencia de una consulta popular y si a pesar de ello pasan por encima de esta petición, en el 2015 se verán las caras en las urnas, ya que echarán atrás lo que ellos no quieren entender que va a dañar a la nación. Vamos a exigir por la vía legal e institucional que antes de legislar sobre la materia energética se consulte a la gente y si a pesar de ello pasan por encima de esta petición, entonces les decimos de una vez para que lo escuchen, en el 2015 nos vamos a ver en las urnas, en el 2015 echaremos para atrás lo que no quieren ellos entender que le va a dañar a la nación. Aquí se está empeñando el futuro de nuestras familias, de nuestros hijos, de toda la nación entera y por eso es que con tanta responsabilidad nosotros estamos aquí por las vías institucionales exigiendo una consulta popular. Zambrano Grijalva dijo que cuando llegue el momento, los 101 diputados y los 22 senadores que conforman los grupos parlamentarios del PRD en el Congreso, todos votarán en contra de la reforma privatizadora de Peña Nieto y defenderán las causas de la gente, ya que aseguró que no hay diferencias en el PRD ni en el conjunto de las fuerzas democráticas y progresistas de izquierda en este tema. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.